Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy que día es... Sí, sábado, sábado de tegui ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos un reaccionando a random moment Pero bueno, antes de empezar quería deciros una cosa La primera, que feliz Fendi semana a todo el mundo La verdad, aquí en Badajoz Bueno, supongo que en más sitios del mundo, no lo sé La verdad es que tampoco tengo mucha idea del tema carnavales Pero bueno, hoy es carnaval aquí en Badajoz Nos disfrazaremos, yo me disfrazaré dos veces Por el mediodía me pondré de la casa de papel De un ladrón ahí todo rojete con la máscara de Ali Y por la noche me disfrazaré de unicornio rosa Todo guapo pílulo, pero bueno, a lo que iba Realmente no he recordado a lo que iba, sinceramente Ah sí, ya me acordé, vale, que como tenía en este caso grabado Otro videito de un reaccionando de otras semanitas Pues hoy tendremos dos reaccionando Vale, así que primero tendremos este que es el más nuevo Y luego más tarde, dentro de un par de horitas tendréis El reaccionando que grabé hace algunas semanas Me diréis, Caramelo, ¿por qué grabaste entonces ambos vídeos? Pues porque compañero, estaba en Canadá y tenía que tener vídeos preparados Entonces pues tengo este reaccionando Que debería haber subido un sábado Un sábado, el cual no subí reaccionando Sino que subí muchas novedades de la temporada 1 del año 5 Etc, etc Pero bueno, que me enrollo más que una persiana enrollable Así que mi gente, ahora que sí, un placer Y vamos a ver el videito Que en este caso se trata ni más ni menos que ¿Qué iba a haber? La verdad no me acuerdo que iba a haber Ah sí, como los pros usan los nuevos personajes Así que ahora que sí, vamos a la caña Y esto mi gente es lo que pasa cuando no duermes apenas ¿Vale? Porque me he despertado a la sitio algo de la mañana Habiéndome dormido a las 2 de la madrugada Pero bueno, no va a preocuparse ¿Hay gente en Rappel? ¡Hasta luego! Toma, he explicado La verdad es que lo más divertido de este personaje es pegarle un placaje a alguien La verdad Lo he dicho, este va a ser un personaje muy, muy tocho ¿Vale? Pero aquí tenemos a Psycho Toma ¡Explica, amigo! ¡Explica ahí todo! El King George Lo vi en persona ¡Oh, este lo he visto yo! Toma ¡Oh! ¡Pango! ¡Nut, not! ¡Lol! ¡Oh! En verdad es que lo te digo Tanto uno como otro van a ser personajes muy, muy tochos ¿Eh? ¡Wow! Está repeleando Estana doble ¡Oh! Como si la ha jugado la mao Mira el mate mío, tú Ya hace mucho no lo veía ¡Hola! ¡Hostias! ¡Qué mala suerte de la I.Q., tío! ¡Qué mala suerte de la I.Q., tío! ¡Ay! Justo se pone a dronear en su cara Eso es grande ¡Oh, no, man! Mira el bikini body En verdad es que gracias a este personaje se va a poder llegar mucho antes a los spankers como estamos viendo O sea ¡Oh, oh, oh, oh! Ese soy yo En el momento, todos los placajes que he querido hacer han salido tal que así, ¿vale? O sea, le he pegado a cosas que no debería Tal cual, o sea, impresionante ¡No! Justo, así Tal cual, todos, todos Todos Oh, qué pena A uno de vida Tal cual, todos Ella es Benhams Ella es su novia Acaba de llegar recientemente a 100.000 suscriptores en YouTube, ¿vale? Benhams Me cae súper bien, muchacha Y además, su amuleto es súper chulo Es la pareja de Shroud Vamos, que es muy buena jugando Creo que llega casi todas las templadas de diamante en Rainbow Six Oh Oh, sacrifica Qué fuerte Qué fuerte, qué bueno, tío Qué bueno, ¿eh? Cómo se ha sacrificado por el equipo Qué chulo Ah, pues no era un decoy Un plan, una El holograma, vaya Una trampa Toma Hasta luego, mijo Bueno, hay personajes nuevos Bueno, aquí ya tiene un poco de Cliff Bay, ¿eh? Hostia, pero ¿qué está jugando aquí, lol? ¿Esto qué es? Cobre 8 Bueno, lo he dicho Tiene un poco de Cliff en ese tío Hostia, nos enseña personajes y tal Pero no más que al principio Luego ya son cuántos minutos A ver Hostias Dos minutos y medio de diez Ay, Jake, el Hinshot 2 Un poco coge por los pelos ¿Eh? Tengo que decir que las jugadas son buenas Hasta luego, amigo Hasta luego Pero ya un poco coge por los pelos Y luego yo pongo nueve de diez minutos De algo que pone en el vídeo Un minuto Caramelo Es que Ay, mira Esto se va a echar de menos Ya no se va a poder hacer esto Fue algo que no pensé sinceramente, gente El tema de que ya no se va a poder hacer Esos ruseos a escudo de recluta Porque no va a tener escudo de recluta Toma, el musicote guapo y adobe Buah Buah Buah, es perfecto, tío Buah, a ver Estaba feca, no me jodas Ese no estaba feca Eso ha sido muy buena, compañero Toma Taca, tac Taca, tac A ver Pues no voy a engañarte Tiene la La smur de saiko Pero no sé si esa es la smur de saiko No se me hubiera demasiado Bien como para ser él Sinceramente No voy a engañaros No sé si es que simplemente es alguien imitándolo O qué Ay, qué buena Qué buena, mijo Qué buena, muy buena Me encanta esta canción, tío Por cierto Han vuelto a desactivar a Clash Tal cual Ya no está disponible La han vuelto a desactivar Así que si os extraña verla O mejor dicho No verla Es obvio, ¿vale? Amigo Hasta luego Se me pasa por comprar C4 En tiendas chinas, amigo Lo que pasa es lo que pasa Todo calculado, amigo Súper calculado Era lo que quería hacer Un nonjure, si pones por una trampa suya Que buena Siempre pone todo el mundo silenciador Es más que obvio Walvo, Walvo, Walvo Eres un crack, toma Y lo vuelve a herir otra vez ¡Dios! ¡Qué máquinas, tío! Muy buena, amigo Me encanta la gente que se pone el puto brillatope Y luego no soy un carajo, la verdad Parece que estás en la puta playa, ¿sabes? Viendo un vídeo ¿A que sí? Te pones en la playa o en la piscina a ver un vídeo Y es tal cual así, ¿sabes? En vez de todo súper brillante Maldínea todos los fraggers, qué malos son los otros ¡Toma! ¡El último, venga! Vale, que este es igual que el otro ¡Dios! ¡Qué máquina! Pero por favor, bajad el brillo ¡Madre mía! ¡Tororo, toro, toro! ¡Toma! Y se ve que tiene uno más porque ha escuchado al Doc Es ese, de hecho ¡Dios! ¡Qué máquina! Le queda uno más que a Scapkan Y lo tiene Muerto Ah, pero lo está escuchando arriba Ah, no, abajo ¡A tope! ¡A por él! ¡A por ese poco lucido! Bueno, bueno, bueno ¡Vamos, compañero! ¿Vas a tener más fallos? Porque este ha sido el del martillo de antes ¡Dios! Bueno, yo hice un rush hace poco Tal cual que así Pero a mí me ha salido algo mejor Pues fue más épico, la verdad No me encontré a uno droneando, ¿sabes? Toma ya, hasta luego ¡Pero así, no! ¡Venga, eso, bueno! ¡Venga! Toma, he explicado Yo hice una así, justo en... Toma, es de caderas Dame que lo parió Lo hice en PS4 Justo cuando jugaba en PS4 Hice un flica y todo guapo Toma Bueno, bueno, a ver Cabaira, deja la cámara Y se lo quitan, tío Mientras Cabaira es un puta bola En plan... ¿Cómo es que? ¿Perdona, me decías a mí? A ver, ¿qué dicen por aquí? A ver si me entero de algo No tengo idea de que hablaban, sinceramente Por eso lo he pasado para adelante Porque he hecho un paso De ponerme aquí a Trulucin, la verdad Uy, que... Madre mía, la resolución un poco más Y vamos De penícula ¿Lo ha metido el maestro desde abajo? Sí, lo vemos abajo Tío, pues me la he escuchado Esta es buena porque... Bueno, es buena hasta que... Se lleva el diffuser Entonces ya es un poco F ¡Ah, que viene! ¡Ah! ¿Pero cuántos hay? Pues hay un montón Ah, que son tres Claro, le hace igualmente desde abajo Ah, mira Lo he hecho bien porque se ha subido encima Toma Madre mía, que maquina, ¿no? Vale, ¿y ahora? Porque ahora se ha activado tanto le... ¡Ah, que están los dos abajo! ¡Ah, que hizo carga que vuelvan! ¡Cosak, da wa! ¡Cosak, da wa! ¡Arigato! ¡Busca, busca, busca! ¡Amiga, busca! La verdad es que los otros también son un poco simios La verdad En vez de ponerse a buscar así El dron de eco, tal y cual Nada Todos ahí a plantar Veis, sigue plantando O sea, ahí se vuelve a poner otra vez Yo no sé quién es más simios Si estos dos... O qué quiere plantar Increíble Increíble este equipo japonés Madre mía ¡Qué trolls! Hombre, lo han hecho bastante bien Un poco sin nutrios los otros Pero oye, ni tan mal Ahí ¡Brrrrrrra! Pues mi gente Hasta aquí Reaccionando de la semana Bueno, uno de ellos Porque ya se ve que vas a tener Un pelín más tarde el segundo ¿Por qué? Porque ya, bueno Ya lo dije, ¿vale? Tenía ya uno grabado Y digo, pues mira Vamos a traerlo antes de tiempo Porque si no Se me va a ir acumulando Y no quiero que se acumulen las cosas Lo tendremos hoy dos videitos Así que apóteslo con un buen like Por cierto Estoy hablando con un diseñador Bastante chulo Para que me haga un montonazo De emoticonos Y un nuevo rediseño De todo el canal de Twitch Por cierto Caramelo barra baja ninja Es mi canal de Twitch ¿Vale? Directos casi todos los días Por ahí Y nada Que mi gente Que voy a crear uno Que ponga Uy, que tóxico Porque la verdad es que me mola bastante Y en este caso van a ser Varias partes Van a ser varios emoticonos Y la verdad es que No se les mola muchísimo Tengo actualmente espacio Para un total de 18 emoticonitos Así que nada Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente video Adios Madre mía